El exgeneral panameño Manuel Antonio Noriega llegó este sábado a la casa de una de sus hijas en la capital de Panamá para cumplir tres meses de arresto domiciliario recomendado por los médicos debido a que debe ser operado de un tumor cerebral. Fuertemente custodiado, el octogenario exdictador llegó pasadas las 10 de la noche a la residencia de su hija, situada frente a la bahía de Panamá. El traslado de Noriega a la casa de su hija fue posible después de que tres tribunales de cumplimiento de igual número de condenas en firme en su contra convalidaron la medida, aprobada días atrás por la Sala Segunda de No Penal del Supremo en atención a las recomendaciones de un equipo médico. Noriega tiene programada para el próximo 15 de febrero una operación para estirparle un tumor cerebral benigno que ha empeorado paulatinamente su complicado cuadro clínico ya que padece enfermedades crónicas propias de un hombre de su avanzada edad. El otro era hombre fuerte, lleva 27 años preso, 22 de ellos en Estados Unidos y Francia por narcotráfico y blanqueo de dinero, y 5 de los 60 que tiene que purgar en Panamá por delitos que incluyen homicidio y graves violaciones a los derechos humanos. Los jueces panameños ordenaron que la casa donde Noriega comenzó a cumplir este sábado el arresto domiciliario temporal esté custodiada por la Policía Nacional.